En este vídeo te voy a enseñar a convertir un documento PDF a un documento de Word. De esta forma podrás quitar dicho documento de forma muy sencilla y además te voy a enseñar también cómo volver a guardarlo a un documento PDF. Vamos a verlo. Como veis aquí tenemos el documento PDF que vamos a convertir a Word. Se trata de un currículum y nada, básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cerramos, lo dejamos por aquí y lo que haremos será abrir nuestro Word y lo dejaremos en la pantalla de inicio. Simplemente arrastramos a lo que es la ventana y ya nos aparecerá esta ventana emergente. Indicando que Word convertirá el PDF a un documento de Word editable. Esto puede tardar unos instantes, el documento de Word resultante se optimizará para que se pueda modificar el texto. Por lo que es posible que no tenga exactamente el mismo aspecto que el PDF original. Sobre todo si el archivo original contenía muchos gráficos. Es algo que hay que tener en cuenta sobre todo cuando tiremos a editarlo. Así que nada, simplemente daremos a aceptar y ya nos habrá convertido lo que es el PDF al propio documento en Word. Como veis aquí ya podremos editar lo que es, por ejemplo, yo que sé si quiero cambiar el nombre. Pues nada, podemos cambiar el nombre y poner lo que queramos. Y ya simplemente una vez lo tenemos editado, pues ya podremos guardarlo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Muy sencillo. Nos vendremos a archivo y directamente guardar como. Y directamente desde aquí seleccionaremos en PDF. Diremos el nombre que queremos. En este caso está el nombre por defecto. Vamos a ponerle un barra baja uno y le daremos a guardar. Directamente ya nos habrá creado este nuevo PDF en nuestro escritorio, que es este que estáis viendo aquí. Otra forma que tenemos de convertir un documento PDF a Word es mediante la página web I love PDF. Es muy sencilla de utilizar. Básicamente la buscamos en Google y una vez estamos dentro lo que tenemos que buscar es, en este caso, esta función, la de PDF a Word. Y como veis aquí hay un montón de funcionalidades que podemos utilizar en cuanto a la conversión, ya sea de Word a PDF, de PDF a Excel, dividir un PDF. Bueno, esta página web la verdad es que es una maravilla. Así que nada, simplemente lo que tenemos que hacer es PDF a Word y directamente seleccionaremos el archivo o bien arrastraremos el archivo. Como veis, si lo arrastro aquí directamente, ya me permite, pues bueno, adjuntar lo que es el documento PDF. Directamente desde aquí, convertir a Word y ya nos aparece para poder descargar nuestro Word. Lo podemos, pues bueno, le cambiamos el nombre, mod y lo dejaremos aquí en el escritorio. Y ya simplemente, pues nada, ya lo tendremos ahí para poder editarlo de nuevo y poder hacer el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Así que nada, si te ha gustado ya sabes, no olvides suscribirte, darle un buen like que siempre ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!